liberarte de tu propia autocrítica es también liberar a otros de ella amarte a ti mismo es un acto de amor hacia el mundo y es que a veces nosotros somos los más grandes saboteadores de nuestros propios proyectos al punto que esa autocrítica ha llevado a muchas personas inclusive a quitarse la vida y la realidad es que la vida no es ni blanco ni negro la vida es un balance o por lo menos así nos invita a dios a manejarla no puede ser siempre hay que buscar el centro